La Biblia Dios habla hoy. 23 de diciembre. El Señor da poder al Rey. Salmo de David. Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor. Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sion, el Señor te entrega. El cetro, símbolo de tu poder. Domina, pues, a tus enemigos. Tu pueblo se te entrega. En el día de tu victoria. Sobre los montes santos. Y como el rocío que nace de la aurora. Tu juventud se renueva de día en día. El Señor ha hecho un juramento. Y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre. De la misma clase que Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha. En el día de su furor, destruirá reyes. Dictará sentencia contra las naciones. Amontonará cadáveres. Estrellará cabezas en toda la tierra. En el camino, beberá agua de un arroyo. Y el agua le dará nuevas fuerzas. Alabanza de los actos de Dios. Salmo 111. Aleluya. Alabaré al Señor de todo corazón. En la reunión de los hombres honrados. En la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes. Y quienes las aman, las estudian. Su obra es bella y esplendorosa. Y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo. Da alimentos a los que lo honran. Se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de sus obras. Dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos. Pues son firmes hasta la eternidad. Y están hechos con verdad y rectitud. Dio libertad a su pueblo. Y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran, tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. La dicha del hombre honrado. Salmo 112. Aleluya. Feliz el hombre que honra al Señor. Y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado. Serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas. Y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad. Para los hombres honrados. Para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad. Y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo. Y aún mira con burla a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Alabanza a la bondad del Señor. Salmo 113. Aleluya. Siervos del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre. El nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones. Su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios. Que reina allá en lo alto. Y que, sin embargo, se inclina. Para mirar el cielo y la tierra. El Señor levanta del suelo al pobre. Y saca del lugar más bajo al necesitado. Para sentarlo entre gente importante. Entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos. Le da la alegría de ser madre. Y de tener su propio hogar. Aleluya. Recuerdos de la salida de Egipto. Salmo 114. Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño. Judá llegó a ser el santuario del Señor. Israel llegó a ser su dominio. Cuando el mar vio a Israel, huyó. Y el río Jordán se hizo atrás. Los cerros y las montañas. Saltaron como carneros y corderitos. ¿Qué te pasó, mar? ¿Qué huiste? ¿Qué te pasó, Jordán? ¿Qué te hiciste atrás? ¿Qué les pasó, cerros y montañas? ¿Qué saltaron como carneros y corderitos? Tiembla tú, tierra. Delante del Señor, Dios de Jacob. Él convirtió las peñas en lagunas. Él convirtió las rocas en manantiales. Proverbios 23. Cuando un gran señor te invite a comer. Piensa bien delante de quien te encuentras. Aunque tengas mucha hambre. Controla tu apetito. No codicie sus deliciosos manjares. Porque te puede estar engañando. No te esfuerces por hacerte rico. Deja de preocuparte por eso. Si te fijas bien, verás que no hay riquezas. De pronto se van volando, como águilas. Como si les hubieran salido alas. No te sientes a la mesa de un tacaño. Ni codicies sus deliciosos manjares. Que son como un pelo en la garganta. Él te invita a comer y beber. Pero no lo dice en serio. Vomitarás después lo que comiste. Y de nada te habrán servido tus palabras amables. No hables a oídos del necio. Pues se burlará de tus sabias palabras. No cambies de lugar los linderos antiguos. Ni invadas el terreno de los huérfanos. Porque ellos tienen un poderoso libertador. Que saldrá contra ti en su defensa. Aplica tu mente y tus oídos. A la instrucción y a los conocimientos. No dejes de corregir al joven. Que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges. Lo librarás de la muerte. Cuando alcances la sabiduría, hijo mío. No habrá nadie más feliz que yo. Sentiré una profunda alegría. Al oírte hablar como es debido. No tengas envidia de los pecadores. Antes bien, honra siempre al Señor. Entonces tendrás un buen fin. Y tu esperanza jamás será destruida. Atiende bien, hijo mío, y aprende. Procura seguir el buen camino. No te juntes con los borrachos. Ni con los que comen demasiado. Pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina. Y los perezosos se visten de harapos. Atiende a tu padre, que te engendró. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. Compra la verdad y la sabiduría. La instrucción y el entendimiento, y no los vendas. El padre del hijo bueno y sabio. Tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz, pues, que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Pon toda tu atención en mí, hijo mío. Y mira con buenos ojos mi ejemplo. Porque la mujer extraña, la prostituta, es como un pozo profundo y angosto. Se pone al acecho como un ladrón. Y hace que muchos hombres se pierdan. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino. Y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino. ¿Qué rojo se pone y cómo brilla en la copa? ¿Con qué suavidad se resbala? Pero al final es como una serpiente. ¿Qué muerde y causa dolor? Te hará ver cosas extrañas. Y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar. Recostado en la punta del palo mayor. Y dirás. Me golpearon y no lo sentí. Me azotaron y no me di cuenta. Pero en cuanto me despierte. Iré en busca de más vino. Lucas 1. Dios habla hoy. Prólogo. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo. De anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio. Y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que, a su debido tiempo, suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba fuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas. Y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante cinco meses no salió de su casa, pensando, el Señor me ha hecho esto ahora, para que la gente ya no me desprecie. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia. El Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. María visita a Isabel. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia. De quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos. Y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados. A Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los ocho días, llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo. No. Tiene que llamar es Juan. Le contestaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió. Su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El himno de Zacarías. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente, dijo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos. Por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Ezequiel 34. Dios habla hoy. Profecía contra los pastores de Israel. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles. Esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas si fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida, fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidar, para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas, para que ustedes no se las sigan comiendo. El buen pastor. Yo, el Señor, digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel, y por los arroyos, y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos, en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles, y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Beben el agua clara, y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Voy a hacer una alianza con ellas para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas, y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos, sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles, y ellos no volverán a sufrir hambre ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Isaías 58. Dios habla hoy. El verdadero ayuno. El Señor me dijo. Grita fuertemente, sin miedo. Alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo por sus culpas. Al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan. Y están felices de conocer mis caminos. Como si fueran un pueblo que hace el bien. Y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas. Y se muestran felices de acercarse a mí. Y, sin embargo, dicen. ¿Para qué ayunar, si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos, si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios. Y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas. Y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr. Que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse? ¿En agachar la cabeza como un junco? ¿Y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? Eso es lo que ustedes llaman ayuno. ¿Y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. ¿En qué rompas las cadenas de la injusticia? Y desates los nudos que aprietan el yugo. ¿En qué dejes libres a los oprimidos? Y acabes, en fin, con toda tiranía. ¿En qué compartas tu pan con el hambriento? Y recibas en tu casa al pobre sin techo. ¿En qué vistas al que no tiene ropa? Y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer. Y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti. Y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión. Si no insultas a otros. Ni les levantas calumnias. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento. Si ayudas al afligido en su necesidad. Tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo. Y serás como un jardín bien regado. Como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas. Y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo. Reparador de muros caídos. Dicenstracte de casa en ruinas. Sobre el sábado. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría. Como día santo del Señor y digno de honor. Honrálo no dedicándote a tus asuntos. Ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí. Y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país. Y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.